El objetivo es empezarnos a trabajar desde hoy. Ayer tomó protesta, hoy hay gabinete y el día de hoy hicimos el favor de acompañarnos. Esa es una señal para mí bastante buena, que dan la apertura de querer trabajar con el legislativo y también las cámaras empresariales para empezar a trabajar desde el día uno con ellos.